Los componentes de la Asociación Dinoco han comparecido esta mañana para informar de la situación actual de la atención temprana en Orihuela tras las últimas manifestaciones públicas de los diversos partidos políticos representados en el Pleno del Ayuntamiento. Han dejado claro que cualquier insinuación de manipulación a los padres y madres que componen Dinoco es rotundamente falsa, ya que han asegurado que únicamente les mueve el interés de sus hijos, de su desarrollo personal, su tratamiento y la mejor forma de gestión para ellos. Los padres han pedido la implicación de todos los partidos políticos porque aseguran que sus hijos no entienden de siglas y porque los padres de Dinoco pertenecen a todas las ideologías existentes. Además, piden que se busque por parte del Ayuntamiento una solución correcta y clara. Así lo ha expresado Manuel Culiáñez en representación de la Asociación. Hoy, como el 14 de febrero cuando nos manifestamos en la Glorieta, pedimos la implicación de todos los partidos sin siglas, sin distinción de siglas, porque nuestros hijos e hijas no entienden de siglas y porque los padres de Dinoco hay quien tiene cualquier ideología. No distinguimos de ideología. Nuestro nexo en común es que nuestros hijos tienen unas necesidades especiales y que queremos responder a ellas de la mejor manera posible y que hemos optado y optamos y le pedimos al Ayuntamiento de Orihuela y a los partidos políticos una solución concreta y clara. De esta forma, Dinoco opta por la gestión directa del Servicio Municipal de Atención Temprana por parte del Ayuntamiento de Orihuela, propuesta que ya se hizo al anterior equipo de gobierno el 25 de febrero en la Asamblea Extraordinaria y que luego reitenaron a todos los partidos políticos que concurrían a las elecciones municipales. Toman la opción de gestión directa porque consideran que es posible y así lo decidió de forma unánime la Asamblea de Dinoco con fecha 7 de septiembre. Los padres se quejan de que lo único concreto que han escuchado es la intención del gobierno municipal de solucionar este problema antes del 31 de diciembre de este año. Pero advierten que el tiempo pasa ya que quedan escasamente tres meses y todavía no hay nada que garantice la gestión del Servicio Municipal de Atención Temprana de forma estable. Hoy, como hace siete meses, optamos por la gestión directa del Servicio Municipal de Atención Temprana en Orihuela. Para nosotros esta es una propuesta que ya hicimos el pasado 25 de febrero en la Asamblea Extraordinaria y que sí se transmitió al anterior equipo de gobierno previo a las elecciones municipales. Esa propuesta durante la campaña electoral de las elecciones municipales se le transmitió a todos los partidos políticos y cuando decimos a todos es a todos. Esta opción directa, esta opción por la gestión directa la tomamos porque creemos, estamos convencidos y además es posible, porque lo hemos estudiado, porque esto no es una opción hecha al tuntún, es posible tomarla. Es una decisión de nuestra Asamblea de forma unánime en el 7 de septiembre de 2015 y es una decisión que ayer en la anterior Asamblea que tuvimos los padres y madres de Dinoco volvimos a reiterar. Para nosotros la única opción válida es la gestión directa, sea como sea, es decir, con las dos fórmulas que existen, o bien la empresa municipal, o bien rescatando el servicio y tomándolo directamente el ayuntamiento. Para nosotros, para los padres y madres de Dinoco, la privatización no es una opción. Culiáñez ha dejado claro que para los padres de Dinoco la gestión privada no es una opción, ya que existen ejemplos en otras ciudades que demuestran que deriven una merma de calidad asistencial hacia los niños, así como un perjuicio para los trabajadores. No es una opción porque tenemos los ejemplos de Cayosa, tenemos otros ejemplos en la comarca y fuera de la comarca, donde al final la privatización al tiempo deriva en una menor calidad de atención para los menores, en ocasiones en un copago que implica que las personas que tienen menos recursos no puedan acceder o que el ayuntamiento de Bienestar Social tenga que subvencionar esa atención, con lo cual es un cargo y es más dinero para el ayuntamiento e implica que estamos en manos, por ejemplo, para las condiciones laborales de las trabajadoras y para nosotros es importante porque las trabajadoras llevan recorriendo este camino con nosotros desde hace 15 años. Insisto, una empresa privada implica o puede implicar un retroceso en las condiciones laborales de las trabajadoras.